hola cordial saludos para todos hoy aquí en cocina y arte mi nombre es marta y bueno vengo a presentarle unos deliciosos galletones y aquí tengo leche tibia aquí tengo frutas cristalizadas tengo pasitas tengo huevo que vamos a estar poniéndole mantequilla aquí un poco derretida está a término a calor ambiental acá tengo unas nueces que le voy a estar poniendo todo esto son frutas que me sobraron de fin de año y aquí tengo azúcar que le voy a estar poniendo y la levadura instantánea que tengo aquí que le vamos a estar poniendo ahora aquí le voy a poner dos cucharadas grandes soperas a la leche la cantidad de leche que usted fue media tacita de leche y está tibia entonces aquí le vamos a estar poniendo tres cucharadas de levadura seca bueno cucharadas soperas son una y media pero acá le puse tres porque son pequeñitas acá le voy a estar poniendo un poquito de harina a la levadura con la leche tibia y la azúcar y la vamos a dejar en reposo por unos cinco minutos para que ella aumente y leve estos son unos galletones deliciosos ricos y los estoy haciendo con todo las frutitas y las pasas como le mostré que me sobraron de fin de año son unos galletones que lo puedes acompañar de café de té increíble es rico y fácil de hacer aquí lo que vamos a hacer es que vamos a estar es barnizando la harina pasándola por un colador a veces llega el fin de semana y queremos tener algo dulce para ver televisión para aplicar algo y pasarla en familia y bueno estos son unos galletones que puedes hacer que de verdad quedan increíbles muy rico y muy fácil de hacer aquí ya que tenemos la harina abrimos un hueco en el medio se dieron cuenta ponemos el huevito ponemos la mantequilla la deje afuera la saqué de la nevera y la deje afuera para que esté ya bastante derretida lo que voy a hacer aquí es que le voy a poner una pizca de sal pero se lo voy a estar poniendo a los laditos y bueno ya que subió aumento la levadura con la azúcar la leche tibia entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a estar poniendo aquí a la harina para comenzar entonces a revolver la frutica la vamos a dejar para cuando ya tengamos la harina en la harina lista entonces ponemos las fruticas y las nueces con las pasitas y comenzamos a mover bien para ir formando esa masa que vamos a necesitar en textura y bueno comenzamos a mover bien para ir incorporando todos estos ingredientes y que esa masa quede muy suave para que estos galletones dulces queden este bastante y suave citos ya que tenemos la masa así bastante suave entonces comenzamos a ponerle las pasitas y los frutos cristalizados me pasé de pasitas saco un poquito bueno ponemos los frutos cristalizados y vamos a poner las nueces también porque de verdad que es rico probar unos galletones y sentir esas nueces crocantes en nuestra boca muy deliciosa muy rica para aquellos que les gustan las las nueces y las fruticas cristalizadas y bueno las aproveché quise hacer un unos bizcochos con fruticas pero mejor me decidí por estos galletones para acompañarlos con té o con café que son muy ricos ya que tienen las frutas cristalizadas comenzamos a amasar bien para integrarlos que se incorporen bien queden bien incorporado en la masa y bueno ya que tenemos la masa aquí lista entonces ponemos un poquito de harina en el fondo del recipiente y miren está suave de verdad que está suave y tiene un olor a mantequilla increíble aquí entonces dejamos el reposo y bueno ya que aumenta un poco entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar haciendo estos galletones deliciosos y bueno comenzamos a cortar ustedes pueden hacer sus galletones si ustedes quieren con un molde yo los estoy haciendo así con la mano que quiero que me salgan grandes y gruesos aquí lo que hago es que le uno un poquito con el dedo en el medio para que para que quede como una especie de un huequito y ponerle más frutas cristalizadas por encima ya se van a dar cuenta a veces queremos comer algo y algo dulce así fin de semana después de la comida queremos picar algo así dulce y no hayamos que preparar y bueno esto es algo muy facilito se dieron cuenta y resuelve resuelve porque son ricos queda satisfecho uno y te comes algo muy delicioso porque si los hace te vas a dar cuenta lo rico que quedan estos galletones con fruticas cristalizadas y lo sencillo que es de hacerlas y rapidito al horno después de esto las voy a dejar en reposo por 20 minutos y las meto al horno y lo que duran en el horno son 18 minutos horneándose ponemos un poquito de esparcimos harina y bueno ahorita vamos a estar entonces poniendo la yema de un huevo en un en una tacita vamos a estar revolviendo y vamos a esparcir le vamos a ponerle huevo por encima y fruticas aquí está vamos a poner entonces la clara en la yema del huevo perdón barnizando las bien y ahora ponemos frutas por encima y bueno después de 18 minutos en el horno aquí está la presentación de estos deliciosos galletones dulces crocantes deliciosas y fácil de hacer así que te invito a que te anime lo hagas y bueno no olvide suscribirse a este canal aquí en cocina y arte mi nombre es marca les mando un cordial saludo a todos chau chau